La tarde de este sábado 7 de octubre se llevó a cabo en el estadio del Club Infantas la jornada inaugural de la versión número 15 del Campeonato Nacional e Internacional Infantil de Béisbol avalado por la Liga Santanderiana de Béisbol. El presidente de la Liga Santanderiana de Béisbol, Edgar Lozano, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurado el evento que patrocina la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a través del INDERPA. Es un orgullo como presidente de la Liga estar aquí con ustedes compartiendo este par de eventos. Estamos reuniendo en este momento casi 550 niños que practican el deporte del Béisbol. Y quiero darles también las gracias a la Alcaldía Distrital en cabeza del doctor Alfonso Lanz, al Instituto del INDERPA que lo ha apoyado bastante para que este campeonato fuera un éxito, al Club Infantas que ya llevamos 15 campeonatos en 15 años y ha sido todo un éxito. El torneo reúne 650 niños de las categorías U10 y U12, de 5 países y 10 ligas del país. El puerto petrolero es representado por el Tean Inderba de las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo. La intención más grande como presidente de la Liga es masificar el deporte del fútbol de Barranca Bermeja. Hacía más de ocho años que no había una Liga de Santander aquí en Barranca Bermeja y la conquistamos este año con un grupo de clubes de Puerto Huiches, de Sabana, de Barranca Bermeja y Bucaramanga. Y pudimos lograr que se nos abalara esta Liga aquí en Barranca Bermeja. Se siente invitación a toda la comunidad barranqueña para que se acerquen a los diferentes escenarios que ofrece el Distrito de la Pelota Blanda, que perdurará hasta el 14 de octubre del que se espera ambiente en familia y recreación en todos los aficionados por este deporte.